Nacidos en Egipto como refinado don para los dioses, en ofrenda final a los difuntos, los perfumes superaron los confines de los templos y las pirámides para convertirse en un accesorio apreciado por los ricos mortales. En Egipto, los perfumes pronto dejaron de producirse exclusivamente para uso sagrado, al darse cuenta de que podían obtener grandes ganancias y los preparaban también para los hombres, en lugar de destinarlos únicamente a los dioses y a los difuntos. Los sacerdotes terminaron transformando sus templos en auténticos laboratorios de perfumería abiertos al público. Ello sucedía en torno al 2000 a.C. Los primeros clientes fueron faraones y notables de la corte, pero el uso del perfume se difundió rápidamente, llevando una agradable nota de frescor al clima caluroso y árido de Egipto. La necesidad de las esencias refrescantes fue tan grande que la primera huelga en la historia de la humanidad la protagonizaron hacia el 1330 a.C. los soldados del faraón Seti I, que se negó a proporcionarles ungüentos aromáticos. Poco después, hacia el 1300 a.C., se corresponde al faraón Ramsés II afrontar una revuelta de peones de Tebas, que se lamentaban porque las raciones de comida y ungüentos eran escasas. Los egipcios cuidaban mucho su higiene personal. En la parte posterior de sus casas siempre había espacios para las abluciones. Era costumbre lavarse apenas se despertaban y antes y después de las comidas principales. Junto al agua, los egipcios utilizaban una pasta de arcilla y cenizas que llamaban su abu y que podía definirse como el verdadero antepasado del jabón. Inmediatamente después, se friccionaban el cuerpo con incienso perfumado. Los sacerdotes preparaban los inciensos con recetas que mantenían en secreto y que transcribían en las paredes de los templos. Más tarde, se adoptó la costumbre de escribirlos en papiros. El arqueólogo Edwin Smith encontró a mediados del siglo XIX algunos de estos papiros aún en buen estado. Una receta prescribía la aplicación de miel y perfume en caso de heridas en la cabeza. Otra receta daba incluso instrucciones para preparar un aceite que transformaba a un viejo en joven. Al final del vídeo os diré esa receta. Quién sabe, quizá hoy en día sigue funcionando. En los papiros también se han encontrado recetas de ungüentos aromáticos para conservar la piel suave e instrucciones para efectuar fumigaciones de incienso y aceite para proteger los ojos de la luz cegadora, que en Egipto constituía un serio problema. Para las mujeres se preparaban también pomadas y cosméticos para los ojos. Una original invención fue la de los conos de grasa y resinas aromáticas llamados conos tebanos, que se apoyaban en la cabeza de las personas antes de los banquetes. Con el calor, en el curso de las fiestas, las resinas se disolvían y se escurrían sobre los hombros, esparciendo fragancias muy refinadas. Para finalizar este vídeo, vamos con la fórmula egipcia de un aceite para rejuvenecer. Mezclar agua y vainas de heno griego desmenuzadas y filtradas. Calentar y hacer evaporar todo el agua de la pasta obtenida. Dejar enfriar la pasta, lavarla y secarla. Luego, reducirla a polvo, mezclarla con agua y calentarla de nuevo. Finalmente, recuperar todo el aceite que se ha formado en la superficie, filtrándolo con una pieza de tela y utilizarlo para efectuar masajes en la piel. Espero amigos que esta parte de historias del perfume os haya gustado. Un beso enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo.